Se realizó en la inauguración oficial el Complejo de Federaciones Deportivas, que se encuentran en el predio de la Secretaría Nacional de Deportes, con nueve federaciones de tecondo, judo, badminton, alterofilia, patinaje, lucha olímpica, boxeo y gimnasia artística. El acto contó con la presencia del Presidente de la República Horacio Cartes, el Ministro de Deportes Víctor Pecci y otros ministros y secretarios del Poder Ejecutivo. Nos costó mucho trabajo llegar al final. Vos sabés que esto antes era una laguna y tuvimos muchos problemas y tuvimos que hacer mucha inversión en la parte pluvial, pero por suerte hoy solucionamos el problema con los vecinos, que era todo un tema. Y bueno, contento de poder llevar adelante, ya están trabajando normalmente. Y bueno, contento y tenemos todavía compromisos. Tenemos dos canchas de pasto sintético más tres canchas de volei y tenemos toda la parte del tenis que tenemos que terminar. Pensamos hacerlo para septiembre. El Complejo de Federaciones es una infraestructura multideportiva. Las obras realizadas forman parte del plan de mejoramiento para las diferentes modalidades deportivas.